No, amigas, que vea. Yo he tenido un montón de amantes, Kate, pero ¿sabe qué? Este definitivamente es el más. ¿Sí? ¿Y por qué es el más? ¿Acaso que tiene de especial? Todo, todo, Kate, lo tiene todo porque besa rico, me consiente, es tan apasionado y lo mejor de todo es que, ¿sabe qué? No deja ni una sola parte del cuerpo sin besar. Y además que está tan bien dotado. ¿Ah, sí? ¿Cómo así? ¿A usted nunca le ha tocado uno así de bueno, de lindo, de especial? No, no, ni de esos ni de ningún otro. ¿Cómo así que no, Kate? ¿Usted es virgen? Ay, no. No. No se burle, Cristina. Sí soy virgen y voy a llegar así hasta el matrimonio. ¡No! Oigan a esta. ¿Usted por qué cree que los matrimonios de hoy en día se acaban tan rápido y hay tanto divorcio? ¿Por qué las mujeres, Kate, no saben estar en la cama? Además, ¿sabe qué? Órgano que no se usa. Ay, Kate, se atrofia, se daña, Kate. Ay, no, yo no sé, Cristina. A mí mi mamá me ha dicho otras cosas. Ay, las mamás siempre van a tener la excusa perfecta para controlarlo a uno. Tanto sí que le puedo apostar que su mamá le ha dicho que tener sexo es pecado. Pues no, precisamente eso. Pero sí que se tiene en el matrimonio después de casarse. ¿Y usted le cree? Pues sí. No, señora. ¿Por qué no despierta ya a Katerina y deja de ser tan mojigata y se pone a vivir más bien una vida llena de relaciones sexuales que se está quedando atrás? ¿Cómo así atrás de qué? ¿Cómo así atrás de qué? Pues Kate de una vida moderna, de la realidad. Así que despierte. Póngase a pilas. ¿Será? No, no, no. Yo era tan inocente que le creí. Katerina, eso es mentira lo que te dijo ella. Eso de que órgano que no se use se atrofia. Yo sé que puede ser un refrán muy popular y todo lo que tú quieras, pero no es cierto. Sí, no, para nada. Yo creo que cada cual decide cuándo inicia su vida sexual. Eso tiene su propio proceso, su propio ritmo. Eso no depende para nada de la edad. ¿Tú cuántos años tenías en ese momento? Veinte. Ahora tengo veintitrés. Bueno, todavía muy joven. No entiendo cuál era el afán. Es que según mi amiga Cristina ya yo estaba tarde. Y si seguía así iba a terminar siendo una beata. Beata a los veinte años. Eso es absurdo. Bueno, pues según mi amiga Cristina sí. Bueno, ¿y cuánto tiempo llevaban de amigas? Realmente no mucho tiempo. Yo llevaba muy poco en el barrio y ella fue la primera persona que yo conocí. Es que Cristina era toda chévere, divertida. Y bueno, desde ahí empezamos a ser amigas. Y eso quiere decir que a raíz de esos comentarios y esas cosas que te estaba haciendo, estabas en ese momento empezando a conocer en realidad quién era Cristina. Hasta ahora me estaba dando cuenta que para Cristina era tan fácil tener relaciones sexuales con un hombre. Bueno, con uno o con varios, porque por lo visto ella se acostaba con cualquiera. Sí, ella era fresca para esas cosas. Mamita, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, mi amor, las que quiera. ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual? A los veinticuatro años. ¿Por qué la pregunta? No, mamita, por nada, por curiosidad. ¿Fue con mi papá? Claro que fue con su papá. ¿Con quién más iba a ser? ¿Y cuánto tiempo duraron de novios? Cuatro años. ¿Qué? Y en todo ese tiempo no tuvieron relaciones sexuales. ¿Cómo se le ocurre? Claro que no tuvimos relaciones sexuales, porque nosotros éramos novios. Y los novios no tienen relaciones sino hasta que se casan. ¿Me entendió? Sí, claro. Mamita, ¿y cuando las tuvieron, les fue bien? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es la preguntadera? ¿O es que usted me está ocultando algo? No, 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 señora. Ah, más le vale. Y más le vale que a usted no se le ocurran tonterías, ¿oyó? Acuérdese muy bien que una mujer que se respete llega virgen al matrimonio. ¿Le quedó claro? Sí, señora. Ya le dije que solo era curiosidad. Menos mal. Menos mal. ¿Virgen? Ay, no, Caterine. Ni que usted fuera la mujer más fea del mundo. Eso es lo que me ha dicho ella toda la vida. No, mi hijita. Lo que pasa es que su mamá no ha entendido que los tiempos han cambiado. Y tiene razón. Pero tener relaciones sexuales no es tan fácil como usted dice. ¿Y por qué no? Si es solo cuestión de querer y de ganas. ¿Qué difícil tiene? No es verdad. Porque si es de querer, yo he querido. Pero no es tan fácil conseguir un novio. ¿Novio? Amiga, pero si para tener sexo no se necesita de novio. Sí. Si no es con el novio, entonces ¿con quién? Ay, yo no puedo creer que usted todavía piense en esas bobadas, Caterine. De verdad. Bobadas no, Cristina. Primera vez que me intereso por el tema sexual. Además, en mi casa está prohibido hablar del tema. ¿Me explica? Bueno, pero usted tiene que prometerme algo. Que lo que hablemos aquí se queda entre las dos. Su mamá no se puede enterar de nada de lo que usted y yo hablemos. Prométamelo. Se le prometo. Mi mamá no se va a enterar de nada. Y ahí piqué el anzuelo. Te ganó la tentación. Y más que la tentación, Sara, yo diría que la curiosidad. Tienes razón. Y en mi caso el error fue haberme dejado llevar por Cristina. Que aunque se creía una experta, no lo era. Para nada. Porque el acostarse con varios hombres no hace a una mujer experta. Una mujer experta, por decirlo así, es responsable y mide las consecuencias de sus actos. Y en la sexualidad mucho más. Cristina fue muy responsable en tratar de incluirte, en tratar de que iniciaras esa vida sexual. Y realmente yo creo que ni ella estaba preparada ni tú. Por eso es que las mamás tienen razón cuando nos dicen, cuando nos advierten acerca de las amigas que escogemos. Sí. Lástima que contrario a lo que uno piensa, cuando las mamás nos están haciendo esta advertencia, es porque nos quieren amargar la vida. Y no es así. Si las mamás están preocupadas por ustedes, niñas, con respecto a su vida sexual, es porque no quieren que caigan en las malas consecuencias de esta. Así es. Bueno, estábamos en que Cristina te propuso asesorar tu curiosidad sexual. ¿Qué pasó? Pasó que nos pusimos a buscar candidato para mi primera vez. Bueno, así de vista, me gustan muchos. Pero para tener sexo, no sé. Pero es que esos, Caterine, que usted ve y le gustan, son los que necesitamos. ¿O es que usted qué más quiere sentir? Algo especial. Algo que me dé confianza para llegar con esa persona a la cama. Desvestirme y todas esas cosas. Es que no es tan fácil, Cristina. ¿Usted no se da cuenta que habla como una niña de 10 años? ¿Por qué no despierta ya? ¿Despierte, por favor? Despierta no. Es que a mí me gusta el romance, el amor. ¿Amor? Amiga, para tener sexo no se necesita de amor. No hable así, Cristina. El amor es muy importante. Bueno, sí, puede que sea muy importante, pero cuando hay relaciones serias. Y en este caso no necesitamos amor porque estamos es buscando quien le quite la virginidad a usted y no más. Pues sí, pero tampoco me va a meter con cualquiera. Usted gana, tiene razón. ¿Cuál le gusta? ¿Qué tal si para darle mejor la bienvenida a Cate nos reunimos esta noche o hacemos algo? No sé, una vuelta o... Oiga, ¿sabe que sí me parece? Igual no tengo que trabajar mañana, entonces, ¿de una vamos? ¿Qué tal si nos vemos en el club? ¿Sabes dónde queda? Sí, claro. ¿Listo? ¿Les quedo ahora ya? Sí, nos vemos esta noche, entonces. Bueno, chao. Chao, Caterine. Mucho gusto. Ya, ya, suficiente. Adiós. ¿Se da cuenta usted cómo se adoba una presa? Sí. Ay, Cristina, pero ya a mí me está dando de todo. Yo tengo susto. ¿Pero susto de qué? Relájese y más bien disfrute de eso que está sintiendo. Lo que pasa es que seguramente mi mamá no me va a dejar ir. ¿Qué? Pues, ¿sabe qué? Le tocó volarse. ¿Volarme? ¿Sí? ¿O usted qué quiere? ¿Que Camilito vaya y le haga la vueltica en su casa? Coopere. Ayude con la causa, Caterine. ¿Volarmele a mi mamá? ¿Volarmele a mi mamá? Eso de mí no me cabía en la cabeza. Es que yo siempre había sido la hija ejemplar, la que siempre hacía caso, la que hacía lo que la mamá le decía. Es más, lo que mi mamá me decía era palabra de Dios. Y bueno, tu mamá, tu mamá te cuidaba demasiado. Muchísimo, Sara. Es que yo soy hija única y por eso era que me sobreprotegía tanto. Lástima que a partir de ese momento yo dejé de hacerle caso. ¿Y sabes una cosa? Que uno luego se termina dando cuenta de que por lo general la mamá tenía la razón. Bueno, a veces se equivocan, obviamente, como todas las personas, pero la mayoría de las veces sí, las mamás tienen la razón. Y es que, ¿quién lo conoce a uno mejor que la mamá? Es un misterio de lo más bonito. ¿Eso es verdad? Es que yo presentía que ella se había dado cuenta de que algo iba a pasar. Más que eso, Caterine, yo creo que tu mamá te conocía tan bien que se dio cuenta que ya estabas teniendo como esa curiosidad sexual. Y los papás o las mamás siempre se dan cuenta de eso. Por lo general, ¿no? Porque, pues, es que cuando empezamos nosotros a sentir esas cosas, somos muy evidentes. Y por eso ella se alertó y comenzó a observarme detalladamente. ¿Usted para dónde va? Mamita, yo... Venga para acá, señorita. ¡Venga para acá! Se me va para su pieza. ¿Usted se iba a ir sin mi permiso, Caterine? Mamita, yo... Cuénteme. ¿O para dónde iba usted tan arreglada y con los zapatos en la mano? Ay, mamita, es que yo iba por el cumpleaños de mi amiga Cristina. ¿Ah, sí? ¿Y se iba a ir a escondidas? ¿Sin mi permiso? Mamita, es que, mire, yo cuando le pido permiso a usted, usted nunca me lo da. No diga mentiras. Porque son muy pocas las veces en que yo le he negado un permiso a usted. ¿O es que usted me está escondiendo algo? ¿Yo? No, no. Se lo juro que no. ¿Ah, no? ¿Y entonces por qué tanto misterio? Ay, mamá, ningún misterio. O sea, una cosa, yo mejor me voy. Sí, 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 sí. Pero para su habitación, ¿oyó? Y tempranito porque mañana tenemos misa de seis. Bien pueda que pase buena noche. No me dejó salir. Se me atravesó en la puerta. Y yo no le puedo creer a usted lo que me está diciendo, Caterine. Imagínese. Venga y Camilo, ¿qué le dijo por haberlo dejado esperando? Nada, tranquila. Yo le dije que usted se había enfermado y que se había tenido que ir. ¿Y salieron? No, dejamos la salida para después. Ay, Cristina, gracias. Es que yo siento que mi mamá está sospechando de todo esto. ¿Y de qué va a sospechar tu mamá si no ha pasado absolutamente nada? A menos de que usted le haya dicho algo. No, yo qué le voy a decir nada a ella. ¿Y entonces? Es que no sé, yo la noto rara. Como si me estuviera espiando. Mucho cuidado con eso, Caterine. Donde su mamá la esté espiando a usted, ojo, la llega a pillar o su mamá mete las narices en esto y no logramos nada. Sí, es verdad. Ay, no, no, yo no puedo permitir eso, Cristina. Mamá, pero dígame, ¿cómo hago para volarme de mi casa sin que mi mamita se dé cuenta? ¿Sin que tu mamita se dé cuenta? ¡Ay! Ya sé, tengo una idea. ¿Qué? Dígale a su mamá que yo me enfermé y que no tengo nadie que me cuide. Entonces su mamá va a pensar que usted es la persona idónea para que me cuide. Y va y se queda a dormir en mi casa y podemos salir. Ay, no, mire, sabe, una cosa. Es que conociéndola es capaz de ir a su casa, buscarme y verificar que usted está enferma. Y si es así y no nos encuentra. Pues que vaya. Me mata. Ay, deje de ser tan melodramática, Caterine. Que vaya a su mamá. Además, nadie le va a abrir la puerta si su mamá llega a ir. Y además, mi hermano tampoco va a estar. Bueno. ¡Ay! Tome, mamita. Gracias, mi amor. ¿Cómo le fue hoy? Bien, mamita. Bien, gracias. Ah, bueno. ¿Aló? Cris, amiga, ¿cómo está? ¿Qué pasó? ¿Cómo así? No, 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 no se preocupe. Tranquila que para eso estamos las amigas. No, no, no hay ningún problema. Ya yo voy para allá. Más bien, cuídese y ya nos vemos. Bueno. ¿Cómo así que ya nos vemos? ¿Usted para dónde cree que va? Ay, mami, imagínese que mi amiga Cris está muy, muy enferma y no tiene quien la cuide. Ah, ¿sí? ¿Y qué pasó con la mamá? Ay, mami, imagínese que Cris no es tan afortunada como yo. Es que la tengo usted. A Cris la mamá se la murió hace muchos años. Pero debe tener algún familiar, algún hermano, algún primo, un familiar, alguien, no sé. Pues sí, tiene un hermano. Ajá. Pero está trabajando. Entonces me necesita. ¿Y usted va a salir con permiso de quién? Mamita, por Dios, es mi mejor amiga. ¿Pero cuál mejor amiga? Se apenas la acaba de conocer. Es una parecida. Usted no me va por allá. Mamá. No me va y punto. Usted no se manda sola. Es la vida de un ser humano. Está bien. Va. Pero va conmigo. Yo les puedo ayudar. Es que yo había acostumbrada a contarle todo a mi mamá desde que era una niña. O sea, que se podría decir que eran buenas amigas. Sí. Es que yo me portaba tan bien que yo no le veía problema contarle todo a mi mamá. Y desde que llegamos al barrio y yo empecé a andar con Cristina, pues ella se puso celosa porque ya no andaba tanto con ella. ¿Y cuánto tiempo llevaban ustedes viviendo en el barrio? Muy poco. Tres meses. Por eso era que mi mamá decía que Cristina era una parecida. Bueno, y... creo que tenía razón. Es que, Caterina, ustedes no eran amigas de verdad. Una amiga de verdad no aconseja esas cosas. Estoy de acuerdo. Pero bueno, Caterina, ¿y entonces qué pasó? ¿Tu mamá te acompañó y qué? Ay, yo no tuve manera de decirle que no a mi mamá, de que no me acompañara. Pero afortunadamente yo le envío un mensaje de texto a Cristina y ella, que es tan inteligente, se puso la pijama, se metió dentro de las sábanas y se hizo la enferma. ¿Y tú cada vez le estabas mintiendo más a tu mamá? Sí. Y lo peor es que él yo no le estaba haciendo daño a ella, sino a mí. Bueno, es que el que miente pierde. Bueno, Caterina, ¿qué pasó? ¿Se vieron finalmente con Camilo? Sí. Mi mamá nos creyó el cuento. Hasta nos preparó un caldito de pollo para Cristina. Ella se fue para la casa y me dejó durmiendo en la casa de mi amiga. me encanta este bar y con esa música dan ganas como de bailar. ¿Sí? ¿Y entonces? ¿Qué estamos esperando? ¿Vamos a bailar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos? Venga, Cami, más bien ahorita saqué a bailar a mi amiga para que no se me vaya a aburrir, ¿o yo? Pero, no, eh... Sí, bueno, yo la saco ahorita, pero que quede claro que yo vine aquí es por usted. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué por mí? Es que usted me gusta mucho, Cristina. ¿Pero cómo así? Si yo pensé que a usted a quien le gustaba era mi amiga, no yo. No, para nada. A usted me gusta muchísimo más, Cristina, y además yo estaba esperando hace rato la manera, la posibilidad de invitarla a salir, ¿sí me entiende? Vea, ¿por qué no deja de hablar boas? Entre nosotros dos no puede pasar nada, Camilo. En cambio, con mi amiga usted tal vez tenga la posibilidad de que pase algo. Pero es que, pero es que esa peladita no me gusta. La que me gusta es usted. ¿Sí? No me entiende. Es que usted es una mamacita. La verdad, Cristina le insistió que saliera conmigo, pero nada que hacer. Yo no le gustaba a Camilo y punto. ¿Y tú cómo te sentiste cuando te diste cuenta de eso? Muy mal. Yo siempre había tenido el complejo de que no le gustaba a ningún hombre y que nadie se fijaba en mí por eso. Eso pasa a veces cuando uno se cierra a esa posibilidad y tal vez por eso no se fijaban en ti. Sí, es que yo me había cerrado a esa posibilidad por culpa de mi mamá. Es que ella siempre me había dicho que todos los hombres eran iguales, malintencionados, que no valían la pena, aprovechados. y esas ideas tan fijas en ti, en tu mente, en tu cabeza, pues inevitablemente se exteriorizan. Sí, por eso nadie se fijaba en mí. Y es por eso que uno no debe nunca creerse a ese tipo de cosas, uno no debe generalizar. Uno no puede creer que todos los hombres son malos porque no lo son. Es cuestión de saber elegir. Sí, y elegir un hombre sano y con buenos sentimientos. Claro, y que lo quiera y lo valore a uno como uno se merece. Ay, Sara, pero es que yo en ese momento yo no estaba pensando ni en amor ni en relaciones, nada de eso. Yo solo quería sexo. ¿Y ahora qué hacemos? Nada. Buscar otro candidato. ¿Otro? Y a ver, Cristina, ¿pero quién? Si nadie gusta de mí. Ay, nadie gusta de mí. ¿Por qué no deja de ser así? Usted le debe gustar a alguien. Mire, ¿sabe qué? Salgamos solas de rumba y estoy segura que ahí vamos a encontrar el candidato. ¿Qué? ¿Y acostarme con un completo desconocido? A ver, mi hijita, o sea, yo no soy capaz de hacer eso. Ay, no, pero ¿cómo le llamamos? Permítame decirle, Cate, que Camilo era un perfecto desconocido o es que hace cuántos años lo conocía, cuénteme. Sí, pero a ver, él es hijo de don Julio, el panadero de la tienda. Bueno, en eso tiene razón. Ay, ¿entonces qué? ¿Va a desistir de la idea? ¿Se va a casar? ¿Y va a llegar virgen al matrimonio? No, Cris, es mejor esperar. El tiempo lo dirá. ¿Tiempo? Tiempo es lo que menos tenemos ahorita, Cate. ¿Sabe qué? Se me está ocurriendo una idea. ¿Otra? Bueno, a ver, cuente de qué se trata. ¿Paguemos? ¿Pagar por sexo? ¿Sí? ¿Cómo la ve que así de avanzada están las cosas hoy en día en este mundo? ¿Y dónde? Ay, hay varios sitios así, Cate, hoy en día, incluso para irnos muy lejos, en el bar que estuvimos esta semana, hacen unos shows de medianoche y ahí, ahí, Cate, ahí, vamos a encontrar su candidato. ¿Ah, sí? Sí, créame. Bueno, bueno, está bien, vamos. Ay, espere, ¿y su mamá? Ay, no, su mamá, Cate. Tranquila, de mi mamá me encargo yo. ¿Mami? ¿Qué pasa, mi hija? Esa noche me va a quedar en la casa de Cristina otra vez. ¿Cómo así? ¿Por qué? Ay, imagínese que la pobre Cristina le mandaron un montón de remedios y eso le da mareo y pues, ella no tiene quien la cuide. ¿Cómo que no tiene quien la cuide y el hermano? ¿El hermano? La empresa lo mandó de viaje a San Cristóbal. Ah, ya veo. Bueno, si quiere la acompaño. No, no, mamita, ¿cómo se va a poner usted en esas? Y, y además, hoy es el final de su novela. ¿Cómo se la va a perder? No, no, señora, ¿cómo se le ocurre ahí donde Cristina no hay ese canal? Cierto. Bueno, entonces, está bien, vaya y cuide a su amiga. ¿Sí? Ay, gracias, mamita. Me llama, eso sí, si necesitan algo, ¿no? Sí, claro, señora, yo la llamo. Siéntese que ya le llevo el café. Sí, señora. Cris, yo tengo un susto todo raro. Ay, qué susto, ni qué nada, siéntese ahí, ¿sabe qué? Vamos a pedir dos cocteles para ponerle ambiente a esto y tenemos mucho que celebrar, ¿bueno? Los de siempre. ¿Y los hombres cuando llegan? Pero qué antojadita, por ahí, en diez minutos empieza el show de medianoche. Pero tranquilícese, no se preocupe, que lo único que usted tiene que hacer es fichar y al que le guste, a ese le hacemos señas y listo, pa' la cama. ¿Cómo así? ¿Y así, mamás? Porque no se tranquiliza y deja los nervios. Yo me encargo de hablarle al que a usted le guste, ¿le parece? No, minga, la verdad, usted suena dura, usted se la sabe toda. Pero es que de eso se trata la vida, de gozar y de disfrutar. Ay, sí, usted tiene razón. Pero no se vaya a poner a llorar. Sí, es que a mí me falta más gozarme la vida. Gracias. Bueno, entonces, gócele y más bien ya sabe lo que tiene que hacer, ¿oyó? Y las amigas que ya en cinco minutos va a empezar el show. Ay, qué nervios. Ay, no, Cristina, yo no puedo. Tranquila, relájese, no va a pasar nada. Mira, yo estoy tratando, pero es que solo de imaginarme cosas, se me eriza la piel y todo. Pero, ¿cómo me gusta que se le erice la piel y todo? No se burle de mí, Cristina, en serio, mira que se me pone la piel de gallina. Entonces, no me dé papaya. Pero, entiéndame, yo me imaginé todo en mi vida menos estar en un lugar de eso. Porque la entiendo y porque la quiero a pesar del poco tiempo que hemos compartido es que estoy aquí con usted. Porque a pesar de que no la conozco hace mucho tiempo, le he cogido cariño. Gracias. Pilas, amiga, pilas que esto va a empezar. Ya sabe, tiene que estar pendiente a cuál de todos es el que le va a gustar. ¡Pendiente! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! Que sea el mejor. Estás mucha desvergonzada. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya viste! ¡Cuánto gusto! ¡Ay, Dios mío! Pues si los vi, pero no sé cuál me gusta. Bueno, pues decidí hacer rápido porque así no cualquiera de todos el acercos se lo va a quitar. ¿Cómo así? O sea, que todas estas mujeres estén en lo mismo que yo. Bueno, que estén igual que usted, no sé, pero que quieran lo mismo que usted, ¡ay, Dios mío! 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 ¿Cuál es? ¡Irugán! Nada, es como antes, todo a cambiarte. ¡Déje de preocuparse tanto! ¡Y, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Ay, no! Dígame, bueno. ¡Me gustó! ¡Un segundo! ¡Precioso el que lo escuchó! ¿Seguro te gustó eso? ¡Sí, sí! ¡Me gustó! ¡Ay, sí! ¡Ya! ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta, señora! ¡Vuelta! Esa es su manera de trabajar. Ellos reparten las tarjetas mientras hacen el show y luego esperan a que las clientes los llamen para negociar con ellas. ¿Y tú lo llamaste? No, no, yo no. Cristina. ¿Lo contrataron? Sí. Acordamos vernos con él una hora después en el mismo bar. ¿En ese bar? Sí. Sara, imagínate que en el mismo bar hay reservados y habitaciones para que uno tome el servicio completo. Bueno, ¿y qué fue lo que te gustó en especial de este chico? Su aspecto físico, nada más. Sí, porque ni modo decir que era inteligente porque ni hablaste con él. No, 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 no hablamos nada. O sea, fue rápido, fácil. A mí me gustó su cuerpo y además que bailaba muy bien. Pero no, nada más. No, y además que las apariencias engañan. Definitivamente no hay que fijarse en la belleza. Las personas valen por lo que llevan dentro, no por su físico. Sí, como dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Pero en ese momento a Cristina ni a mí nos importaba. No me preguntes cuánto, que la tarifa sube un poco, pero no te preocupes, que si no te alcanza, yo te presto. ¿Y qué más dijo? Ah, sí, que muchos abrazos y besos para toda tu familia, en especial para tu mamá. Ni Cristina, deje el chiste. Ay, no es ningún chiste, entonces deje preguntar tantas bobadas. Estoy muy nerviosa. Deje los nervios y más bien póngase pilas que ahorita se tiene que subir usted al reservado. ¿Cómo ha sido usted que usted me acompañaste aquí? No, amiga, me voy a tocarle el violín ahí mientras usted... Pues claro, hasta aquí la acompaño yo, ¿yo qué más voy a hacer? Bueno, que sea lo que Dios quiera. Y póngale la firma, amiga, que después de hoy, eso no le va a dejar de gustar. ¿Usted para dónde cree que va? Es que casi me muero del susto cuando la vi ahí parada. Caterina, pero tú sabías en el fondo que tu mamá siempre estaba pendiente de ti. Sí, pero mi mamá metida en un sitio de esos, no, nunca lo hubiera imaginado. Mi mamá es una mujer pudorosa. Bueno, ¿pudorosa o muy religiosa? Ambas. De hecho, ella dice que esos sitios son templos del demonio. Bueno, no son templos del demonio, pero en los bares sí. A veces se mueven, digamos, unas cosas que no son sanas para una persona tan inocente como lo verás tú en ese momento. Es cierto. Y es que cualquier cosa puede pasar. Drogas, abusos, asaltos. Y aclaro, no es en todos los bares, pero sí hay unos que son muy peligrosos. Bueno, ¿qué pasó cuando desapareció tu mamá? ¿Qué hiciste? ¿Te encontraron con el chico? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo quisiera saber en qué momento mi hija se convirtió en una vagabunda, en una desvergonzada. Mamita, no diga eso. No es lo que usted está pensando. ¿Ah, no? Mire, ¿sabe qué? No me saque más la piedra, porque usted, usted ya perdió toda la confianza que yo le tenía, ¿me oyó? Mire, mamita, si usted me dejará explicarle, usted me puede entender. Mire, yo aquí lo único que tengo que entender es que la amistad suya con esa muchacha se acabó, ¿me oyó? ¡Se acabó! Pero si Cristina no tiene la culpa de nada, mis errores son mis... Mire, no la defienda más, porque a la igua se nota que esa muchacha es una completa bandida. Mamá, no la cuestione así. Además... ¡Cállese! No me diga nada más. No quiero escuchar nada más. Yo ya no le creo nada. Mamita, por favor. ¡Ya! ¡Se cayó! Solo escuche, por favor. No quiero escuchar nada más. ¿Y sabe qué? De la tal Cristina no quiero escuchar ni su nombre. No me la vuelve a nombrar nunca más. Se va ya para su habitación. ¡Ah! Pero antes una cosita. ¿Usted de esta casa no me vuelve a salir, me oyó? ¡No me volve a salir! ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, señora. ¿Quedó, Cristina? ¿Cómo está? ¡Ay, amiga! ¿Cómo le terminó de ir? Usted me dejó súper preocupada. Cate, qué oso tan horrible que nos hizo pasar su mamá. No, si esa señora me dijo de todo. Si supiera. Hasta me encerró. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿En serio la encerró? Sí, lo peor de todo es que me prohibió su amistad. ¿Cómo así que le prohibió mi amistad? Espera un momentico que yo tampoco es que... Bueno, tampoco es que yo sea la peor amiga de este mundo, Caterine. Yo lo único que quiero es que a mi mamá se le pase la rabia para que... para que me escuche y me entienda. Ay, no, amiga. Yo de usted ni siquiera voto saliva con ese tema. Su mamá nunca le va a entender. Jamás. Dígame, entonces, ¿yo qué puedo hacer? Por lo pronto, amiga, si logra salir de su cárcel, me llama y me avisa que aquí tengo el número del muchacho. ¡Tengo la tarjeta! Cristina, ¿usted no votó la tarjeta? No, usted sabe que ese tipo de contactos no se pueden perder. Bueno, déjeme que se me está ocurriendo una idea para escaparme. Bien, me parece. Usted sabe que tengo todo el tiempo del mundo. Me avisa cualquier cosa. Chao. Bueno, chao. Mamita, ¿será que usted y yo podemos hablar de lo del otro día? No, no, no podemos hablar de eso. Con lo que yo vi, fue más que suficiente. O sea que usted no me va a perdonar. Que la perdone Dios, señorita. Que la perdone Dios. Pídale perdón a él por todas sus sinvergüencerías, ¿me oyó? Sí, señor. Más bien apúrele con el café. Porque no demoran en pasar el rosario y no me lo quiero perder. ¿Ya está? Sí, sí, señora. Aquí está, mamita. ¿Está bueno? Claro, mija, como siempre. Ay, mija, ¿usted lavó la ropa que le dije? Sí, señora, como usted me mandó. Ah, bueno. Hay que mercar. Mamita, pues si quiere yo voy. No, mi amor, más bien yo voy ahora más tarde. Me voy a alistar más bien. Ay, Dios mío. Ay. ¿Qué le pasa, mamita? Ay, no. Me mareo horrible. ¿Sí? Sí, yo como que, como que me voy a recostar un poquito. ¿Sí? ¿Quiere que le ayude? Mamita. Ay. Mamita. Ay, mi amor. Señora. No, no. ¿Se siente bien? Mamita. Mamá. Tranquila, mamita. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Mamita. Señora. Mamá. Les juro que en este momento me arrepiento de todo lo que le hice a mi mamá. ¿Qué le pusiste en el café? Pastillas para dormir. ¿Y tú no sabías que estabas haciendo algo peligroso? Sí. Bueno, y menos mal que no me pasé en la dosis que le apliqué a su café. Sí, porque estuve leyendo y cuando uno se pasa de la dosis, la persona puede quedar dormida para siempre. Pero claro que es así. Es que una dosis de somníferos mal administrada puede llegar a generar un infarto. Qué peligro. Es que es terrible. De verdad, yo me siento culpable y si le hubiera pasado algo a mi mamá en este momento, me muero del arrepentimiento. Afortunadamente no pasó nada. Gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo durmió? Muchas horas. Vea, amiga. A mí lo que me parece la verdad es que usted hizo muy bien en haberse escapado. Es que usted, Caterine, no es una niña de 10 años como para que la mamá la tenga encerrada. ¿Cómo así? ¿De cuándo acá? Sí, pero es que a mí me dio mucho susto lo que yo le hice a mi mamá. Bueno, aunque si no es de esa manera, Cristina, yo nunca salgo de ese encierro. Bueno, pero ya no se preocupe más por eso. Ya lo que hizo, pues ya lo hizo. Además, lo más probable es que cuando su mamá se despierte ni siquiera se acuerde de lo que le pasó. Ojalá. ¿Sabe qué? Lo que usted sí tiene que hacer es no dejarle ir al médico porque donde esa señora vaya al médico, él sí le va a decir que pastillitas para dormir se tomó. No, 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 cállese, Cristina. Que donde mi mamá se entere, me mata. Bueno, a ver, ¿y cuál es el plan ahora? Trajo la tarjeta de mi candidato. ¿Ustedes hablan en serio? A ver, eso no se pregunta. ¿Aló? ¿Aló? Sí, habla con Katerine. Lo llamó para pedirle un servicio. Sí, está disponible. Sí, perfecto, para hoy, ¿puede? ¿Sí? Ah, bueno, listo, entonces nos vemos en el bar, ¿le parece? Ok, gracias. ¡Ay, yo no puedo creer! Casi que no se despierta usted, me encanta, casi que no lo hace. Ya era hora, ¿no? A ver. Mientras todo pasaba, mi mamá dormía profundamente. ¿Y el tipo ese te cumplió la cita? Claro. Los trabajadores sexuales son muy puntuales. Bueno, pues eso hace parte de su trabajo, ¿no? Sí, pero es que este tipo era un irresponsable. ¿Eso lo dices por lo que te pasó? Sí. Y un hombre como esos no debería estar suelto por ahí. Katerine, ¿tú lo denunciaste? No. ¿Por qué no? Porque es que cuando me enteré era demasiado tarde. Pero por lo menos lo buscaste. Lo busqué, lo llamé. Nunca contestó las llamadas. Desconectó el teléfono. Y como nosotros nunca hablamos, pues yo no sabía dónde vivía. ¿Y en el bar? No me quisieron dar información. ¿Por qué no? Está prohibido. Es una norma que establecieron todos los trabajadores sexuales del bar. Bueno, Katerine. Ustedes se pusieron la cita. ¿Y cómo pasó todo? Nos encontramos. Él se me acercó. Se me acercó de la manera más fría que puede existir. De una manera que nunca quiero volver a repetir en mi vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ay, ¿qué me pasó? Ay, ¿yo qué hago aquí? ¡Ay! 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 ¿Caterine? ¿Caterine? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Esto qué es? ¿Pastillas para dormir? No. Yo no puedo creer que mi hija me haya hecho esto. Yo no puedo creer que mi hija me haya hecho esto. Mi mamá no me ha perdonado por lo que hice. Qué tristeza. Sí, es triste. Pero lo que yo hice no tiene perdón de Dios. Yo no estoy de acuerdo con eso. No. Mira, sí, te equivocaste. Pero claro que tienes derecho al perdón. Estoy totalmente de acuerdo con Sara. Lo que pasa es que ella debe tomarse su tiempo. Yo sería la mujer más feliz del mundo si obtuviera su perdón. Pero si ella no lo siente así, es su tiempo. Hay que esperar. Y bueno, veo que has aprendido de todo esto porque ahora eres más sensata. Sí, la vida lo enseña a uno a madurar, a aprender. A veces con dolor, pero tarde o temprano uno aprende. Sí, es cierto. Hay muchas maneras de madurar y de aprender y el dolor es una de ellas. Así es, Andrés. Y dígamelo a mí que con esta experiencia tan dolorosa aprendí a madurar y también otras cosas más. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo que el cuerpo es un templo y que es un lugar sagrado. Que la sexualidad no es un juego. Y sobre todo que uno debe amar y respetar a los seres queridos. Y que el sexo sin amor no tiene sentido. Es un bonito aprendizaje. Y tienes razón en todo lo que acabas de decir. Lástima que tenga que pasar por cosas tan terribles como las que me sucedieron para tener que aprender. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué a mí? ¡Cate! Amiga, ¿qué pasó usted? ¿Por qué está llorando? ¡Cate! ¡Cate! Katia, ¿Usted tiene sífilis? ¡Ese desgraciado me contagió! La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual Que si no se trata a tiempo Puede causar la muerte Qué experiencia tan Tan triste Caterine Terrible Y por eso quise venir a este programa Para que Todas las chicas que me estén escuchando Se prevengan Que cuando tengan relaciones sexuales Se cuiden No solo la primera vez Sino siempre Porque la sexualidad es un tema muy serio Sí No solo para prevenir el embarazo Sino para la salud Por eso es que es tan importante El uso del preservativo Y ese es un tema que deberíamos hablar abiertamente Y sin tapujos Con los adolescentes que están comenzando su vida sexual Y es algo que tratamos acá Siempre de hablar así abiertamente Usen el preservativo Antes de que tengan que lamentarlo Cómo le pasó a Caterine Sí Y es que las enfermedades de transmisión sexuales Cualquiera que sea son terribles Y no solo lo afectan a uno físicamente Sino psicológicamente Yo por lo menos No me he podido recuperar totalmente ¿Por qué? ¿Qué sientes? Miedo Le tengo miedo al sexo Al amor Y de hecho Por eso no he conseguido novio ¿Sabes Caterine? ¿Cómo creo yo que se vence ese miedo? La próxima vez que se te presente Una situación parecida Pues Actúas de otra manera ¿No? Para que no te vuelva a pasar eso Sí Así es Aunque sabes que esta experiencia Me dejó llena de desconfianza Pero Caterine Confía en ti Confía en que Aprendiste a protegerte Y ya vas a ver que la vida Te va a premiar con un hombre maravilloso Que te trate con amor Y que te respete Y te trate como tú te lo mereces Dios quiera Sara Aunque les cuento Yo No estoy buscando Estoy en el plan de que las cosas lleguen Sí Y con mucha responsabilidad Como debe ser Sabemos que no fue fácil para ti Venir a contar esa historia tan íntima Y Por eso mismo te lo agradecemos No solo nosotros Sino Todos nuestros Ollentes A ustedes De verdad Gracias por permitirme venir a contarles Parte de mi historia Les recuerdo que queremos ser sus confidentes Escríbanos Estamos en Facebook Y tienen con nosotros en Twitter Arroba Tu Voz Estéreo TV A ustedes oyentes Muchas gracias por sintonizarnos Esto fue todo por hoy Aquí en Tu Voz Estéreo Juventud en Sintonía Chao, chao Tu Voz Estéreo Juventud en Sintonía Diviértete y disfruta De la mejor sintonía Con Tu Voz Estéreo De lunes a viernes Solo en el canal Tu Voz Estéreo Tu Voz Estéreo Tu Voz Estéreo Tu Voz Estéreo